La marihuana se ha vuelto más fuerte en los últimos 20 años, causando graves estragos en la salud de quienes la consumen, alertaron funcionarios federales de la salud de Estados Unidos, por lo que emitieron una alerta nacional contra su consumo. La concentración del ingrediente activo THC en las plantas cultivadas ha aumentado tres veces en las últimas décadas, lo que hace la marihuana más peligrosa, de acuerdo con el director de salud pública estadounidense, Jerome Adams. Esta no es la marihuana que fumaba tu mamá, Adams, director de salud pública de U. Y alertó principalmente a jóvenes y mujeres embarazadas a evitar el consumo de esta planta, pues afirmó que es dañina para el desarrollo del cerebro en los adolescentes y los fetos humanos. Aunque el consumo de la marihuana es ilegal para los adolescentes en todos los estados. Los funcionarios reconocieron que la legalización del consumo de la cannabis ha creado una crisis que las autoridades intentan frenar con campañas digitales dirigidas a crear conciencia sobre los peligros. La advertencia ocurre a la vez que la marihuana se ha convertido en una industria de 10 mil millones de dólares en Estados Unidos, con casi dos tercios de estados legalizándola, principalmente para propósitos médicos. Un creciente número de estados y localidades también está permitiendo el uso personal y recreativo de la droga. ¿Qué hace el THC? El THC es capaz de alterar el buen funcionamiento del cerebro afectando el pensamiento e infiere con el aprendizaje. Afecta la coordinación y la reacción temporal, por lo que se ven incapaces de realizar actividades físicas.